Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50, si quiere lo hace pasar ya, porque lo vemos ahí en la puerta. Mejor que ingrese, porque ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, En Sordo, Arnaldo Canzel. Y acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marendina de Caco Dolina y su abozas. Y el licenciado peintacadémico, Ale Dolina. Muy buenas noches maestro, bienvenido, tome asiento, bienvenido al trío sin nombre. Hola que tal, muy buenas noches. Hola a cada uno de ustedes. A ver, Rueda Mágica es un pedido por ejemplo que es para Aldo, que bien podrían hacerlo. Bueno, lo hacemos. Un recuerdo desde el África Un sueño con el Liverpool bar Y ella que siempre se va Una foto de los Rolling Stones Mi vieja nunca los escucho Y no me puse a llorar No Los días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una rueda mágica Y él, el ángel de la soledad Protegerá Protegerá Y cura este mal Él no me abandonará Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Podrías verlo así Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir Todos ya nos fuimos de aquí Todos ya nos fuimos de aquí Todos ya nos fuimos de casa Para tu casa Un recuerdo desde el África Un sueño con el Liverpool Un saludo 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 Como no Y a ver si lo aplauden Como merece Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda, porte ni amada El domingo derramos en San Ignacio por la mañana Hombre, jazmines, jazmines blancos y al decirle a tu parda que te lo diera Me miraron las negras de la recoba con cara extraña En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana A Carmen la mulata de la recoba le dio una carta Para tus manos sin decir nada Adentro iba un anillo de oro y de plata Y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza De la victoria vi que lloraban Y que el muerto tenía jazmines blancos Besos que yo te enviara entre sus manos Ensangrentarás Hay pedidos para el trío Sin Nombre Voy a hacer así, tipo sorteo, donde cae el dedo, cae y ya Cuidado Porque hay muchos No me muevan los papeles de lugares Deje que el dedo Pone el dedo en cualquier lado usted Para mí que usted pone el dedo donde quiere No, no A ver, usted me dice si la van a hacer A ver Acá 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 Esto para el trío Have you ever seen the rain? Ah, credence Credence Muy buen tema Menos mal que puso el dedo ahí Porque el que estaba al lado Sí, miren lo que era esto Un, dos, tres No, no ¡Gracias! 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 Bueno, creo que ha llegado el turno de que se luzca la trompeta Apolo. ¡Ay, ay! ¡Pasó! ¿Cómo se ve que es nueva la trompeta? Trompeta nueva va re bien. Pero saltaba ahí, la púa saltaba me parece en un momento. Esa trompeta está grabada, ¿no? Ahí está. ¡Muy bien! Queda ahí trabada, ¿eh? Pero ahora le piden Blue Monk. Blue Monk con todo gusto. A ver, vamos con Blue Monk. ¡Vamos! Blue Monk included. El ly y nos vamos señoras y señores con algo festivo con algo para levantar mi ánimo podría ser ¿qué te parece Cholito? me parece que hace bastante uy que bien hace mucho no lo hacemos por algo será mi menor ¿nos vamos con eso? sí, sí a ver ¿qué te parece Cholito? ¿qué te parece Cholito? ¿qué te parece Cholito? ¿qué te parece? la guayabela madura le dijo a la mende, mende que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duele ay Cholito ¿qué te parece Cholito? 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 ¿qué te parece Cholito?